Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saluda a todo el público y al resto de los compañeros. Nosotros, adelanto, vamos a votar a favor. Realmente la proposición es algo mucho más concreto. Se centra en hacer una serie de medidas, una serie de campañas de índole de sensibilización. Llama la atención, aunque vamos a votar, como decía anteriormente, a favor, la toma de contacto con los administradores de finca. Nos gustaría que nos clarificaran un poco cuál es ese concreto motivo. Y luego, en la segunda parte, hablan de que haya un intercambio de información entre la Junta y los, por un lado, el Centro de Protección Animal y, por otro lado, los responsables de cada colonia. Aquí simplemente apuntar dos extremos. Uno, que me parece razonable o nos parece razonable que se diga que sea periódico con objeto de que no se pierda esa información o ese contacto. Y dos, que haya que observar la cuestión del reglamento de protección de datos, que hay que tener un poquitín de cuidado en particular con los cuidadores. Pero, vamos, en definitiva, nos parece bien la propuesta y nos gustaría que se nos clarificaran estos extremos. Gracias.